Productores oleaginosos se declaran en emergencia a consecuencia de la sequía y también heladas. Principalmente de Pailón, Cuatro Cañadas, San José de Chiquitos y San Julián. Son algunos de los municipios afectados por la sequía y heladas, que ha generado grandes pérdidas económicas a los productores. Es por ello que piden a los municipios y gobernación la declaración de emergencia. Las áreas afectadas y perdidas son al menos 416 mil hectáreas de sorgo, maíz, girasol, trigo y chilla. Por lo que solicitamos a los gobiernos municipales y a la gobernación de Santa Cruz que procedan a realizar la declaratoria de desastre para que los productores puedan acceder a la reprogramación de sus deudas con el sistema financiero nacional. El presidente de la Asociación de Productores de Soya y Trigo, Fidel Flores, dio a conocer las cifras de las pérdidas que se han generado hasta el momento. Lo que no significa una pérdida económica de al menos 240 millones de dólares para los productores. Lo que representa casi el 50% del área sembrada en esta campaña de invierno.